Como una estrella fugaz, pasaste por mi vida La Peña de Emanuel Rodríguez en Bellavista Domingo 18 de septiembre, desde el mediodía Gran cartelera, los nuevos cantores del Alba Lautaro Rocha Grupo Puri Entre cerros y quebradas, fui pa' la salida Má, vale Dos para el canto Carlos H, Richi, Barrio Nuevo Los Lazarte, El Tuzcal, Tingalván Julieta, Un Sentimiento Hecho Canto Martín Juárez, Matías Leite Los hermanitos Ramiro y Paula Supay, El Puma, Los Mellizos Día, Johnny Monroy Gato Negro, Las Voces del Catarú, Alfredo Gramajo La Peña de Emanuel Rodríguez, Salón Alem, Bellavista Domingo 18 de septiembre, desde el mediodía Pedito anticipada al 381-520-3930 Y en www.acbfolclore.com.ar Domingo 18 de septiembre, del 12 mil Gracias.